Recibe en SalesUp los prospectos de tus promociones en redes sociales. Este video muestra la integración con los formularios de clientes potenciales de Facebook. Para esta integración, debes contar con una página de fans y haber creado un formulario para captar clientes en Facebook. Presiona el botón promocionar y elige consigue más clientes potenciales. Puedes editar tu formulario y elegir el texto para tu anuncio. Después de seleccionar el método de pago, estará disponible. Si tienes dudas sobre cómo crear anuncios, puedes ir a la sección de ayuda de Facebook. Encontrarás muchas ideas en www.facebook.com-business-help Ahora ve a tu CRM y crea el origen y etiqueta de segmentación para estos prospectos. Ve a Sistema, Catálogos y Origen de los prospectos. Crea uno para identificar aquellos que lleguen por este medio. Por ejemplo, Facebook Lead Ads. Ahora ve a Herramientas, Segmentos y Agregar Segmento. Nombra la etiqueta con la que marcarás a los prospectos que lleguen por esta campaña. A continuación, ve a Sistema, Integraciones y presiona Facebook Lead Ads. Luego da Iniciar Facebook. Después presiona el botón para agregar integración. Elige Prospecto nuevo en la fase, seguido del origen y etiqueta que creaste previamente. Da clic en Siguiente. Presiona el botón para conectarte con Facebook. Selecciona Continuar con el nombre que tienes en tu perfil y Aceptar. Te aparecerá tu página de fans. Elige la indicada y da clic en el formulario que creaste. Al presionar Terminar, tu cuenta de Salesop comenzará a recibir los prospectos que llenan el formulario en Facebook. Además, puedes enviar un prospecto de prueba desde la red social para verificar la integración. Los posibles clientes llegarán a la pantalla de inicio en la sección de Prospectos nuevos. Crea estrategias de marketing con la integración de Facebook Lead Ads de Salesop.